Amigos, Desarticulan Banda Delictiva en Guayaquil era especializada en robar teléfonos y carteras a los pasajeros de buses de servicio urbano. La organización criminal estaba encabezada por alias El Morro, la misma que operaba en diferentes sectores de la vía perimetral, donde se embarcaban en buses de servicio urbano para robar las pertenencias de los pasajeros bajo la modalidad de lanzas y carteristas. Se subían, había distracciones, tal vez posibles empujones y el cómplice procedía a cortar las carteras o abrir las carteras y a extraer los bienes. Luego de dos meses de investigaciones, agentes de la CIDPROBAJ ubicaron los domicilios de los integrantes de la banda delictiva, por lo que con apoyo de efectivos de unidades tácticas de la policía y en coordinación con la fiscalía, allanaron cinco domicilios y capturaron a ocho personas, cinco hombres y tres mujeres, seis de los cuales registraban antecedentes penales, uno de ellos ya había sido detenido en diez ocasiones. Había las personas o estos delincuentes que formaban parte de esta organización que se limpiaban de los bienes, ¿qué quiere decir esto? Unos robaban en los vehículos, en los buses, se bajaban, entregaban a otras personas y estas personas transportaban esos artículos robados a otro sector. También allanaron un local en el sector de La Cadena, en la Bahía Guayaquileña, donde decomisaron 103 teléfonos reportados como robados y 12 tablets, también de dudosa procedencia. Evidencias con las que los ocho detenidos, entre ellos alias El Morro, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión.